Nos hemos ido un momentito, ya lo han visto ustedes... ...y hemos dejado en el escenario a Abraham... ...que venía de espectador a ver a su hermano cantar... ...y le hemos dicho que si nos canta él... ...porque es que resulta que... ...en su momento nos llamó, quiso cantar... ...al final no sé qué pasó... ...y hoy, en lugar de su hermano, nos canta él... ...evidentemente colaboración de los Reyes Magos y Hermano... ...está ahí en el escenario, ya ha bebido un poquito de agua... ...mejor, con ánimo, pues venga... ...hoy tengo ganas de ti, en la voz de Abraham... ...este ave te pasó... ...y no sé por qué razón... ...me fui acostumbrando... ...cada día más a ti... ...los dos inventamos... ...la aventura del amor... ...llenaste mi vida... ...y después te vi partir... ...sin decirme adiós... ...yo te vi partir... ...quiero en tus manos abiertas buscar mi camino... ...y que te sientas mujer... ...solamente conmigo... ...hoy tengo ganas de ti... 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 ...no hay nada más triste... ...de silencio y el dolor... ...nada más amargo... ...y el saber que te perdí... ...hoy busco en la noche... ...el sonido de tu voz... ...y en dónde te escondes... ...para llenarme de ti... ...llenarme de ti... ...quiero en tus manos abiertas buscar mi camino... ...y que te sientas mujer... ...solamente conmigo... ...hoy tengo ganas de ti... ...hoy tengo ganas de ti... ...quiero apagar en tus labios... ...la seta y alma... ...y descubrir el amor juntos cada mañana... ...hoy tengo ganas de ti... 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 ...ahí tengo ganas de ti... ...hoy tengo ganas de ti... ...hoy tengo ganas de ti... ¿Sí o no? ¿Se ha emocionado o no? Claro que sí. Y allí veo a otro señor, allí. ¿Quién es aquel de la camisa blanca? Acércate el micro. Mi hermano. Tu hermano. Pues vamos a preguntarle a tu hermano cómo ha visto la actuación tuya, ¿no? ¿Qué tal? No, vaya, un artichazo. ¿Has visto? Tú no le has quitado el sitio a nadie. Y ha sido que él, en colaboración con los Reyes Magos, ha hecho que cumplas tu ilusión. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Buena experiencia? ¿Sí? ¿Has pasado mucho miedo? No. ¿No? Es guapo, ¿eh? Un aplauso para los dos, que a ti eso que has hecho, eso está muy bien hecho. Muy bien, tío. ¿Una cosa? Dime. El pato del bigote que te quise. Ah, ¿sí, no? Bueno. Abraham ha cumplido sus sueños y yo tengo que seguir porque los Reyes Magos nos han hecho una serie de encargos de dar sorpresas a niños y yo tengo que seguir. ¿Te parece? Yo te dejo aquí y continúo. Venga, gracias. Quédate, quédate.